Hey como están soy Alan Astro de Yo Soy Productor y les traemos el review del nuevo plugin de OxSound lo que es Bloom, vamos a estar checando sus opciones, lo que realmente es este gran plugin así que acompáñenme Cabe recalcar amigos que este plugin no es un ecualizador dinámico, no es un compresor multibanda no es un saturador ni es inteligencia artificial, ninguna de estas cuatro cosas son las que hacen un gran plugin de Bloom y recuerden amigos que este Bloom es un Adaptative Tone Shaper, eso traducido al español en palabras más digeribles es de que va a actuar dando como que una parte de limpieza a todas esas frecuencias haciéndola sonar mejor detrás de cámaras con esos algoritmos y nos va a ayudar ejemplo si nosotros tenemos un low end, unas frecuencias bajas que queremos aumentar pero si nosotros ahora sí que comprometer y también aumentar mudezas, frecuencias muy boxy nosotros vamos a poder hacerlo de una forma muy sencilla otro ejemplo puede ser con las voces, nosotros queremos dar brillo, claridad a la voz aire si nosotros aumentar y potenciar esas frecuencias de las S, todos esos eseos lo podemos hacer de una forma muy rápida donde con un ecualizador así sea dinámico, con un compresor, con lo que sea aún así vamos a estar nosotros boosteando esas frecuencias que no queremos aquí con Bloom es de una forma más sencilla que vamos a poder lograrlo ya estamos por acá con Bloom amigos, desarrollado por OxSound tenemos aquí la versión 1.0.7, es la más actual que está corriendo por ahora por acá arriba para rehacer o deshacer lo que estamos trabajando tenemos acá la parte del A y B que es para tener configuraciones y saber cuál le va mejor podemos enviar lo que tenemos del A a la B es muy bueno la parte del sidechain externo por si lo queremos ocupar de esa forma por ahí se piden lo que es parte de este Bloom que lo hace algo muy 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 potente porque podemos hacer cosas más más desarrolladas tenemos acá para escuchar la salida externa del sidechain acá tenemos todo lo que son los presets, chequense los que tenemos para todas estas categorías, estos tipos de señales de ahí nos vamos a ir acá a otras partes de opciones que tenemos el manual, el sitio, etc. para reescalar el tamaño del plugin esto va muy 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 bien tenemos la parte central, vamos a irnos ya a esto muy rápido para después pasar a escucharlo tenemos la parte de estas gráficas que son las frecuencias como está dividido el plugin tenemos las frecuencias graves que nosotros podemos irnos desde 27 hasta 350 dando doble clic se pone como estaba tenemos acá la segunda banda de los low mids que va desde los 62 Hz en este caso a 1k ya saben tenemos acá la otra banda de los high mids que es de los 750 hasta los 10k chequense ese rango que abarca esta banda ahí tenemos los highs que va desde los 2.5k hasta los 27k para poder darle a todo ese tipo de frecuencias vamos a restablecerlo, por acá podemos deshabilitar las bandas esto es muy muy sencillo, tenemos la parte para nosotros aumentar o en este caso nosotros empezar a reducir todo ese tipo de imperfecciones en nuestras señales tenemos la parte igual para escuchar solamente enfocarnos, escuchar en solo esa banda entonces lo vamos a poner a prueba y por aquí es la parte de este gráfico de frecuencias tenemos en la mount esta perilla, este control gigante que nos va a permitir nosotros estar agregando esa magia que hace detrás bloom porque recuerden que este bloom es un adaptive tone shaper, nos va a ayudar a eso quizá poder potenciar frecuencias, boostear cosas que queramos sin necesidad de agregar indefectos cosas que no deseemos, frecuencias que no estamos queriendo agregar entonces aquí nosotros con esta perilla vamos a ir controlando eso cuando entramos del 7 en adelante nos comenta que empieza a agregar un poco de compresión aquí lo vamos a poder checar ahorita en acción tenemos acá lo que controla lo mismo esta perilla tenemos el ataque en los valores rápidos y lentos tenemos acá el release, todo esto dependiendo para procesar cada tipo de señal tenemos acá abajo lo que es la calidad, ya saben high, aumenta un poquito, mejora el oversampling pero estamos consumiendo más CPU cero latencia igual por si vamos a ocuparlo esto para alguna grabación o algo algún uso que le vayamos a dar en baja latencia lo podemos ocupar tenemos acá para linkearlo que esté en izquierda y derecha podemos ocupar un mid y side chequense esto, aquí es donde empieza a hacerse un abanico de posibilidades infinito este bloom tenemos el LR es igual separado, es increíble lo que podemos hacer acá el gráfico para nosotros estar viendo que es lo que hace cuando damos play que nos muestra las frecuencias de donde a donde queremos que esté actuando, todo este tipo de cosas tenemos el squash cut que es esta calibración que nosotros vamos a poder hacer para lo que les mencionaba de lo que es esta compresión pasando de los valores de 7 nosotros lo podemos aquí setear tenemos igual el wet trim que igual nos va a poder setear ese parámetro tenemos mix por si queremos hacer toda esta magia todo este trabajo que hace bloom por nosotros lo queremos ocupar en paralelo podemos hacer definir ¿no? por ahí si queremos que sea 100% o menos para que todavía podamos hacer ese dry wet está increíble también vamos a poder nosotros tener acceso al output esto es muy interesante vamos a poder nosotros darle ese gain staging al siguiente plugin que venga para poder compensar lo que estamos aumentando lo que estamos reduciendo, limpiando lo podemos aquí compensar con el output y el bypass ya saben, activar y desactivar el plugin esto es su interfaz visual de bloom amigos es muy intuitivo esto es más meramente de escuchar y entender un poco que es lo que hace y en base a eso saber utilizarlo a nuestro favor yo acá les traje un ejemplo por ahora va a ser lo que son unas baterías vamos a aumentar ese low end esa pegada en las frecuencias graves sin traernos esa parte de mudeza de frecuencias encajonadas como segundo ejemplo ahorita lo vamos a checar en unas voces vamos a agregar esa claridad ese brillo sin necesidad de estarnos comprometiendo agregando y busteando las S todo ese CCO vamos a checar aquí con las baterías quiero que chequen que solamente activando el plugin ya está creando esa limpieza nos está dando como que un tipo de ecualización muy neutra que hace que se mejore el sonido en automático ahora sí que de inmediato empezó a trabajar mejoró esa ecualización del sonido limpiándolo, agregándolo un poco de carácter vamos aquí a aumentar un poco lo que es el amount quiero que prestemos atención con la tecla ALT nosotros vamos a poder escuchar solamente esas frecuencias chequense por ahí estoy decidiendo aumentar lo que son esas frecuencias graves donde está esa parte de la pegada del kick por ahí pudiéramos estar agregando un poco de frecuencias subgraves quizá un poquito más arriba parte del sonido que está ahí encajonado que no nos puede gustar pero nosotros nos vamos a dejar de preocupar porque Bloom se va a encargar de eso ahora vamos a agarrar esa parte donde está esa pegada encajonada que las baterías pueden sonar ahí un poco mal puede ser por ahí nosotros lo que vamos a decidir es aquí a reducirlo un poco queremos que no esté eso en nuestra señal de ahí podemos irnos rápidamente a buscar una pegada para darle un poco más de brillo a nuestro snare en la batería chequense por ahí puede estar primeramente de ahí nos vamos quizá al brillo podemos irnos aquí luego luego a comparar vamos a pasar a la parte del squash vamos a pasar de valores de 7 y chequen como empieza a agregar un poco de esa compresión por ahí ya está compensado vamos a ponerlo ahora sin vamos a pasar ahora con este ejemplo a la voz y ahí ya podremos estar teniendo problemas si lo hiciéramos con un eco normal ahora vamos a irnos acá a la parte de quizá 10k y igual a empezar a aumentar me gusta vamos a darle aquí sin ahora vamos a pasar con un preset vamos a ir a ocupar ahora el rock vocal quiero que chequen como es esa agresividad que da está aquí podemos ver que está agregando un poco del 73% está ocupando el squash también para lograr ahí crear un poquito más de esa voz más más digamos en un solo plano sin vamos a poner ahora también ahí con ellos la batería y pues ahí lo tienen amigos estamos haciendo cosas muy increíbles con bloom de ox sound es un plugin que lo podemos ocupar para un instrumento individual el kick el snare el bajo la voz incluso un mix boost o sea una mezcla completa nos va a estar haciendo cosas increíbles y cuéntenos amigos en los comentarios que les pareció este nuevo plugin de ox sound bloom los links para que vayan y lo prueben van a estar ahí en la descripción también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales compartir este video y por supuesto suscribirse vamos a estar trayendo cosas muy buenas así que de mi parte sería todo yo soy Alan Astro y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!